Por el amor de mi vida Te amo ¿Por qué tenías que hacerme esto? ¿Por qué tenías que hacerme esto? Ok, yo definitivamente no puedo vivir sin nadie No puedo Ok, lo voy a hacer Y la última cosa con agua Bueno, entonces ¿Por qué tenías que hacerme esto? Bien, veamos si esto tiene fila En vez de estar con sangre Está con crema Bueno Por lo visto si cortas Corta tanto al igual que tú Bien Llevo la hora ¿Cierto? Dios Perdóname por lo que voy a hacer Uno Dos Y... Ay, no puedo hacer esto Yo merezco algo mejor Yo merezco algo mejor, ¿sabes? Yo merezco algo mejor No es justo, 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 no es justo Bien Me quise matar Fue un chico y no me quiere Me quise matar Mamá Mamá llego Mamá llego Mira Cuán Cuán Bien Mira Y Seguida Gracias.